Noticias del Táchira y que el pueblo del Táchira pueda adquirir los productos navideños a un precio solidario, justo. Son productos importados, no son productos venezolanos. Pero ¿qué hemos hecho? Con todas estas iniciativas del gobernador del estado Táchira como contraofensiva a la guerra económica que sí existe, venga para acá, vaya a los depósitos de mucha gente que tiene supermercados privados para que se dé cuenta que sí hay una guerra económica, sí la hay. El que no la quiera reconocer, sigue estando ciego. Y hemos marcado un precio referencial en el mercado regional con lo que hemos hecho. Iniciativa del gobernador, vamos a ampliar toda la venta de productos importados, también el pabellón Venezuela. ¿Cuál ha sido el éxito? Nosotros no le estamos cobrando nada al empresario. ¿Por qué? Porque el costo final se lo va a recargar al consumidor, al pueblo, al usuario. Entonces no le cobramos nada, sencillamente le hemos prestado las instalaciones del pabellón Colombia y Venezuela a los empresarios que quieren trabajar de la mano con el pueblo del Táchira, que quieren trabajar de la mano con el gobierno y que están aportando un granito de arena frente a esta adversidad por la que estamos pasando de manera económica. Pero es una contribución de todos, con sentido de pertenencia. Sí hay una guerra económica, pero tenemos que estar preparados frente a las circunstancias del acaparamiento. Tenemos que estar preparados frente a la especulación. Invito a todo el pueblo del Táchira a que venga al pabellón Colombia, para que venga próximamente al pabellón Venezuela. Estamos dando una alternativa y una solución. Y usted lo ve, les ha tocado a la red de supermercados privados bajar los costos porque cobran productos sobre el precio que lo deben cobrar. Hay un saboteo. El éxito está en la constancia. Y nosotros como gobierno bolivariano del Táchira, dirigido por el gobernador Biel Mamora, somos constantes y vamos a tener éxito como lo estamos logrando frente a esta solución alternativa que estamos solucionando. Se han convertido los pabellones Venezuela y Colombia en el mercado referencial de precios. Todo el Táchira en la red de supermercados privados tiene que bajar los precios para poder competir con los pabellones. Noticias del Táchira.